¡Gracias por ver el video! 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 Y se asaron el ánimo tiempo, y sacaron la cabeza y mandaron a los celebrantes y se fueron a los eventos El Durango se ha buscado, y ya no han recostado al contento, la cosa siniestro seguro Y llegaron al descargamento, y por ahí dicen que estás muy pesada, y que viene ahí el sacramento Y llegaron al descargamento, y ya no han recostado al contento, la cosa siniestro seguro Y llegaron al descargio, y ya no han recostado al punk Whoa, ya no han recostado al descargamento Y llegaron al descargamento, y ya no han recostado al descargamento que nos suspira, Dios se nos apuestó. ¡Y suelta! ¡Y suelta! ¡Y suelta! Tan bonita que se mira, con el de los ojos que la mente no suspira, Dios se nos apuestó. Tan bonita que se mira, con el de los ojos que la mente no suspira, Dios se nos apuestó. ¡Y suelta! 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 Tan bonita que se mira, con el de los ojos que la mente no suspira, Dios se nos apuestó. Que no suspira, Dios se los ha puesto La monica que se tira, pobre de los heridos Que no suspira, Dios se los ha puesto La monica que se tira, pobre de los heridos Que no suspira, Dios se los ha puesto La monica que se tira, pobre de los heridos que la vez que la suspira, y no se la sabes, porque ya me dejó un favor, no me puedo preguntar, para hacer cualquier color, porque no se lo quitaba, y listo me llenó que, vamos a tomar la cartera, y dígame mucho por qué, yo no lo necesitaba, y en el suelo me amarré, cuando ya no me contaba nada. Y ahorita se miraba, porque no se lo quiera, y la vez que la suspira, y yo se las apostó, la monica, la herida, y el suelo me amarré, y en el suelo me amarré, cuando ya no se lo quiera, y yo se las apostó. ¡Gracias! 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 Dios bendiga cada uno de sus días y económica de los espacios. Felicidades, el campeón de su vida, sus amigos y el mundo. ¡Felicidades! 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 ¡Otra! 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 Otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!